El municipio de nombre de Dios es vasto en recursos naturales, tanto que desde que se fundó esta villa significó por la riqueza de sus tierras tanto que las audiencias de la Nueva Galicia se la disputaban a la de la Nueva Vizcaya. Es el pueblo más antiguo de Durango. Está rodeado de agua, pero en contrasentido, sus habitantes hoy sufren como nunca el desabasto del vital líquido, tanto que han surgido grupos en conflicto. Sí, sus paisajes son impresionantes, pero en contraparte, en las casas no hay agua, ni para bañarse, ni para otras necesidades básicas, y a veces, ni para beber. Seguramente los habitantes de La Constancia, habituados a escuchar el sonido del agua correr, jamás pensaron que llegarían a tener serios problemas de abasto de agua potable. Sin embargo, la realidad no se ha alcanzado. Incluso aquí, donde el agua corre rodeando sus calles, empieza a sentirse y a sufrirse la carencia del agua. Nos ha afectado mucho porque tenemos, agarramos de un pocito de pasorreal y luego, en vez de dárnosla a nosotros para tomar para uso común, lo agarran para sus tierras y no es justo. ¿Verdad? Estamos recayendo de mucha agua y digo, no, no, no. Mejor nos deben de dar esa agua para nosotros. O sea, un pozo especialmente diferente para nosotros. Sus habitantes no tienen agua. ¿Cómo es posible pensar a usted? ¿Dónde queda este extraordinario recurso que rodea sus calles? La necesidad de regar los cultivos está molestando a quienes no tienen el vital líquido disponible para lo más elemental. Y a todo esto, ¿qué dice la autoridad? Parece increíble que la constancia se ve en un mar de agua, por decirlo así, y no tienen agua potable. Pero es la tarea ya de nosotros, ya el pozo ya está. Los vecinos están inquietos porque dicen que a veces se toman el agua para las cosechas y que a veces se desperdicia. Y la gente que la necesita para tomar, pues no la consigue. Es cierto lo que los vecinos comentan, inclusive la paradoja de la gente que viene y nos visita, ¿verdad? Es decir que, pues estamos realmente en una zona que tiene mucha agua, en una zona caprichosa porque es de tipo balcánica y hay muchos veneros, pero sí también es difícil perforar y meter líneas tanto de agua como de drenaje. Hay partes que hay que dinamitar para poder meter las líneas de drenaje. Tanta agua que embellece el paisaje no sirve cuando se tiene cada día menos disposición del recurso. Ahora se tiene que perforar a una mayor profundidad con los riesgos que esto implica. Se hizo un pozo, como estaba programado a 100 metros, se hizo a 130 metros. Por indicaciones de los geólogos, dijeron que tenía un venero con más capacidad y que nos iba a durar más el agua. El municipio, en nombre de Dios, cuenta con una extensión territorial de 1.478.3 kilómetros cuadrados a una altitud media de 1.730 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población total de 18.488 habitantes. Existen 4.867 viviendas y muchas de estas no tienen agua. Es la demanda de agua y sus atractivos turísticos. Es la alerta que hace la naturaleza, que nos hace la naturaleza, de lo que está pasando. Incluso en aquellos lugares donde jamás se había presentado tal escasez. Es la factura que estamos pagando por omisión, negligencia y falta de atención. Investigaciones especiales de Tiempo y Espacio Producción Arturo Arambula Imágenes Martín Rueda Reportera Verónica Terrones Imágenes Martín Rueda Imágenes Martín Rueda Imágenes Martín Rueda Imágenes Martín Rueda